Desde que el ser humano aprendió a fabricarlo, el alcohol ha sido un compañero permanente en todas las civilizaciones. Te dejo por aquí un vídeo sobre la cerveza en Sumeria. Sin embargo, mientras más sabemos cómo afecta a nuestro cuerpo, cada vez nos damos más cuenta de lo penicioso que puede ser. Por otro lado, la marihuana es una sustancia que, a pesar de ser ilegal, es muy consumida en gran parte del mundo. Por ejemplo, la marihuana es de las drogas ilegales más consumidas en España, según una encuesta realizada por el Ministerio de Salud. Esto representa hasta un 35% de toda la población total de España quienes aseguraron haber consumido marihuana en algún momento. Así que, sabiendo esto, vale la pena preguntarnos ¿qué es más peligroso, el alcohol o la marihuana? ¿Qué dice la ciencia a todo esto? Y ya veréis, porque de acuerdo a múltiples estudios que evalúan distintos factores como los efectos en la salud, en el corazón, el cerebro, el comportamiento y qué tan probable es que se desarrolle una adicción, parece que tenemos un ganador claro. Eso sí, sin embargo, la comparación es un poco injusta. Si bien los científicos han estado investigando los efectos del alcohol durante décadas, la ciencia del cannabis es más turbia debido a que es ilegal. Por lo tanto, la ciencia de la marihuana sigue estando en pañales. Pero bueno, eso no quita que tengamos a día de hoy muchos datos y muchos estudios. Y os dejaré todos estos estudios en la descripción del vídeo. Pues eso, analizaremos estos estudios y veremos cuál de estas dos sustancias parece ser más peligrosa. Partiendo de la base claro de que ninguna de las dos es buena. Para nada quiero potenciar el consumo de una y otra, pero los datos son flipantes. INTRO Empecemos con un estudio que encontró que el alcohol fue la principal causa de muerte para las personas entre los 15 y 49 años en 2016. El estudio, publicado en la prestigiosa revista médica británica The Lancet, descubrió que a nivel mundial, el 3,8% de las muertes en mujeres fueron por culpa del alcohol, mientras que en los hombres, este dato subió al 12,2%. Sí, sí, se responsabilizó al alcohol del 12,2% de todas las muertes a nivel mundial. Además, el estudio probó que no hay un nivel saludable para consumirlo, y que para reducir los daños en la salud, no se debe consumir en una sola gota de alcohol. La revisión The Lancet, analizó los datos publicados de casi 600 estudios, que comprendían datos sobre 195 países y territorios entre 1990 y 2016. Los resultados mostraron que, entre las personas de todas las edades, el alcohol fue el séptimo factor de riesgo principal de muerte en 2016. Por otro lado, otro estudio del Centro Nacional de Estadísticas de Salud en los Estados Unidos, afirmó que más de 30.000 estadounidenses murieron debido al alcohol en el 2014. Y si a esa cifra se le agrega la cantidad de muertes por incidentes relacionados al alcohol, como pueden ser accidentes o homicidios, esa cifra llegaría a las 90.000 personas. ¡Brutal! Por su parte, un estudio que duró 16 años y que se publicó en la revista científica de salud pública American Journal of Public Health, demostró que los consumidores de marihuana, que no tomen otras sustancias, tienen la misma esperanza de vida que personas saludables que no consumen marihuana. Y es que, según el estudio, a día de hoy no se ha registrado todavía el primer caso de muerte por intoxicación de marihuana. Además, a esto, un estudio realizado por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en 1994, demostró que el 9% de los usuarios de marihuana presentan adicción a la droga, muy por debajo del 23% de la heroína y el 32% de la nicotina, el tabaco. En cambio, en el alcohol, esta cifra está en un 15%, seis puntos por encima del cannabis. Por si fuera poco, una investigación del Departamento de Salud de los Estados Unidos en 2017, demostró que el consumo de alcohol, incluso una copa de vino, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y afirman que mientras más regularmente bebas alcohol, más riesgo corres de desarrollar algún tipo de cáncer. Por su parte, se demostró que el consumo de marihuana no tiene ningún tipo de relación con el cáncer de pulmón, cuello o cabeza, como se creía anteriormente. Aunque claro, esto dependerá de si mezclas la sustancia con tabaco. Pues bien, pasemos ahora a un estudio elaborado por la Administración de Seguridad Vial Nacional estadounidense, que afirma que ambas sustancias tienen efectos adversos a la hora de conducir. Eso sí, sin duda, los del alcohol son mucho peores. El estudio expone que tener un porcentaje de alcohol en la sangre del 0,05% es suficiente para aumentar el riesgo de tener un accidente en un 575%. En cambio, tener una cantidad detectable de THC en la sangre, que es el principal ingrediente psicoactivo del cannabis, no aumentaba el riesgo de estar involucrado en un accidente de coche. Eso sí, conducir bajo el efecto de ambas sustancias juntas, multiplica el riesgo mucho más. Otro tema es que ambas sustancias también afectan negativamente la memoria, principalmente en usuarios frecuentes. Según varios estudios que os dejo en la descripción, afirma que ambas sustancias pueden causar pérdida temporal de la memoria y que el alcohol, concretamente, puede provocar lagunas donde no se es capaz de crear nuevas memorias. Y los bebedores crónicos muestran una reducción en la capacidad de recordar cosas, prestar atención o capacidad para planificarse, así como también una disminución en la capacidad de procesar emociones y actividades sociales, lo que incluso puede persistir años después de dejar la bebida. Por su parte, la marihuana está vinculada con una pobre memoria verbal en usuarios que empezaron desde muy jóvenes. La memoria verbal es la que sirve para formar palabras, tanto oral como escrita, y esa memoria queda muy debilitada cuando los consumidores empiezan a consumir María desde muy jóvenes. Además, también hay que recordar que ambas sustancias pueden crear enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, un análisis reciente de la revista Cognitive encontró evidencia sustancial para asegurar que el uso frecuente de marihuana aumenta el riesgo de desarrollar esquizofrenia, y que además puede causar paranoia o psicosis. Por su parte, el alcohol ha sido vinculado con la ansiedad y la depresión, y que por ello, los alcohólicos corren el riesgo a caer en pensamientos suicidas. Aunque todavía no está claro si la depresión y la ansiedad son productos del alcohol o si las personas con estos problemas recurren al alcohol. Por otro lado, el alcohol también representa un factor más importante que la marihuana a la hora de ganar peso. Y es que, a pesar de que la marihuana produce hambre y reduce las señales de saciedad, los estudios sugieren que los usuarios de marihuana tienen un riesgo menor de tener obesidad. Así, de acuerdo con un estudio publicado en el Diario Americano de Medicina Preventiva, descubrió que las personas que beben mucho son más propensas a ser obesas, y que una cerveza tiene 150 calorías y una copa de vino una 120. Y ahora, tomemos en cuenta sus efectos en el corazón, pues la marihuana es conocida por acelerar temporalmente el ritmo cardíaco, pequeñas taquicardias, aunque no se ha demostrado que tengan algún efecto a largo plazo en el riesgo de tener un infarto. Por su parte, el alcohol, al revés, reduce el ritmo cardíaco, y se ha probado que una ingesta moderada de alcohol, de una copa al día digamos, podría reducir el riesgo de un infarto. Sin embargo, estos efectos podrían fácilmente desaparecer si se aumenta la ingesta de alcohol. Por último, diversos estudios han encontrado una relación entre el alcohol y la violencia doméstica, algo que nos sucede con el cannabis. Así, un estudio reciente sugiere un vínculo entre la ingesta de alcohol y un comportamiento más violento. Y de acuerdo con el Consejo Nacional de la Dependencia de Drogas, el alcohol es un factor clave hasta en el 40% de los casos de crímenes violentos, y que los casos de abuso físico y mental aumentaban los días en que las parejas bebían. Por su parte, los usuarios de marihuana son significativamente menos probables de ejercer violencia hacia su pareja. Y bueno, estos son algunos estudios respecto a las consecuencias de consumir ambas sustancias. En la descripción de este vídeo, como te he dicho antes, tienes los enlaces a más de 20 estudios sobre este tema. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Y ya sabes, si te gusta la ciencia, solo tienes que suscribirte en este canal, porque hago vídeos cada semana y te recomiendo ver este vídeo que está super chulo y también ver mis otros canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.